La Liga de Arabia Saudita sigue asombrando al mundo del fútbol con sus increíbles adquisiciones y esta vez no es la excepción. El arquero conocido como Bono, actualmente parte del Sevilla, está a punto de unirse al prestigioso club saudí conocido como Al-Hilal. Los principales medios españoles, así como Fabricio Romano, han confirmado esto. El equipo de trabajo del jugador y el Sevilla, junto con el club de Arabia Saudita, están trabajando arduamente para llegar a un acuerdo que permita a Bono vestir la camiseta del Al-Hilal en la Liga Saudí. Según la información compartida por Fabricio Romano, se estima que la transferencia alcanzará la cifra de entre 18 y 19 millones de euros, incluyendo los complementos correspondientes. Indudablemente, este fichaje es una sorpresa para la Liga Española, sobre todo por la calidad y nivel que Bono ha demostrado en los últimos años. Ha logrado posicionarse entre los mejores porteros de toda la Liga Española, por lo que hay que reconocer que el Al-Hilal ha adquirido a un gran guardameta para proteger su portería. Es importante resaltar que inicialmente el Bayern Múnich de Alemania fue el club más interesado en fichar a este portero. Desafortunadamente, las negociaciones no pudieron avanzar y en este momento, el Al-Hilal se ha unido a la carrera por sus servicios. Según los medios de comunicación, es probable que este club sea el elegido para adquirir al portero del Sevilla. El equipo del Al-Hilal está decidido a mantenerse en la cima de las transferencias en este mercado de fichajes. Recientemente, han presentado oficialmente a su jugador estrella, el brasileño Neymar Junior. Pero no están contentos con eso, quieren más y ahora están persiguiendo al portero del Sevilla, conocido como Bono. La Liga de Arabia Saudita es, sin duda alguna, una de las más destacadas en esta ventana de fichajes. Esto se debe a la presencia de varias estrellas que han dejado Europa y competiciones de renombre para formar parte de esta liga.